... Pues esta medida que impide el ingreso de más internos a la cárcel Bellavista llevó al defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, a solicitarle al INPEC medidas de choque para todo el sistema carcelario del país. Recuerda este funcionario que ya es el tercer fallo que adapta el sistema judicial en igual número de cárceles en Colombia. Si es necesario acudir a la figura constitucional de la emergencia social para que el gobierno nacional tenga las herramientas jurídicas de enfrentar este problema que se nos va a venir con un efecto dominó en todo el país porque las condiciones y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas que están siendo recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios es indescriptible en el tema de salud, en el tema de hacinamiento, en el tema de servicios públicos mínimos básicos.